Con el auge de la temporada otoño-invierno, desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín, se siguen presentando distintos lanzamientos. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana estamos presentando la nueva crema de L'Oreal Revitalib Laser x3. Que viene seguramente complementando un tratamiento con otros productos. Sí, es el primer antiarruga que desafía a una sesión láser. Su cuidado habitual está compuesto por un sérum que re-densifica y perfecciona la piel. La crema de día que rellena la piel y la reafirma. Y un contorno de ojos que es anti-falsa y re-tensor. ¿Qué más podemos decir de este tratamiento? Revitalib Laser x3 está enriquecido con ácido hialurónico fragmentado que penetra rápidamente en las capas de la piel para reducir minuciosamente las arrugas. Esta crema también contiene Proxilan que refuerza la fibra de sostén de la piel para ayudar a densificarla. Por primera vez es un cuidado que Revitalib con Proxilan al 3% que ayuda a estimular la producción de componentes de la piel para tonificarla y reafirmarla. ¿Y estás vos para asesorar? Sí Roxana, los esperamos para que vengan a vivir la experiencia de la Cx3 en Perfumería y Farmacia Peatonal. ¡Gracias!